Adios y yo chicos, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Uy hermanas, el día de hoy traemos bastante chisma Vamos a estar hablando acerca de la lista que reveló Billboard De los 100 artistas con videos más icónicos e incluyó a 3 grupos de K-Pop A los chicos de BTS, a mis comadres de Terciopelo Rojo Y a mis comadres de generación de niñas Vamos a hablar de lo que dijo Billboard en esta publicación acerca de los videos musicales de estos 3 grupos También vamos a hablar acerca de las actualizaciones que hay en el caso de uno de los integrantes de 2IM Que fue involucrado en un accidente automovilístico donde desafortunadamente una persona pues perdió la vida comadres También vamos a hablar acerca del nuevo grupo masculino que la agencia Maro Entertainment está por debutar Donde los integrantes de Tintin están dentro de la alineación Si tú te quieres enterar de eso, hermana, quédate de que en tu asiento También vamos a hablar acerca del nuevo proyecto que tiene FNC en Jeming Con su nuevo grupo que va a debutar y que lo va a hacer de una manera bastante peculiar Porque lo va a hacer a través de una película que se va a transmitir Y que además tiene como protagonista al líder y vocalista de CM Blue, Jon Jon Wa Así que si usted se quiere enterar de todos estos detalles, quédense conmigo en la video No olvide suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción comadres Hermanas, pues comencemos con que Billboard esta semana reveló su lista de los 100 artistas Con videos más icónicos dentro de la industria musical La lista está un titipuchal de grande El número 1 es Madonna Comadres Dentro de la lista están nombres como Britney Spears, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga Pero también hay artistas de K-Pop y fueron incluidos 3 grandes agrupaciones En el número 74 Billboard colocó a Mis Comadres de BTS Donde mencionó que pues actualmente son el grupo de K-Pop más vendido, más fuerte de la industria E hizo referencia a su video de DNA como el video más icónico y más clásico del grupo También hizo una recomendación para que todas las personas que leyeran el artículo Pudieran ver dentro de YouTube el video musical de Not Today Que demuestra el talento de baile de los chicos de BTS Están en este número y era imposible que BTS no estuviera en esta lista Porque si hay algo que reconocerle a Big Hit Entertainment es que pues se esfuerza mucho En poderle dar un concepto diferente a cada uno de los videos de los chicos de BTS Además de que basa muchas de las historias de los videos musicales del grupo En las teorías y en las historias que crea el fandom a través de las redes sociales Más arriba de BTS en el número 52 Mis Comadres de Billboard colocaron a las hermanas de Red Velvet Terciopelo Rojo y las nombraron como uno de los actos más contemporáneos y más alegres del K-Pop Debido a toda la alegría y toda la indumentaria que utilizan en los videos musicales de este grupo Billboard reconoció el gran trabajo de la agencia de Red Velvet de SM Entertainment Que le dota a cada uno de los videos musicales con una atmósfera bastante brillante Como un video musical clásico de Red Velvet y que define a esta agrupación Billboard eligió a Red Flavor y creo que muy buena elección de Billboard Porque si hay un video que a mi me diga Red Velvet es Red Flavor Comadres Es mi video musical favorito de Red Velvet Es mi canción favorita Las Comadres de Billboard hacen toda una alabanza de este video musical Pero también Billboard recomienda para ver dentro de YouTube Wishtree una presentación que tiene Red Velvet para esta canción Y el número más alto ocupado por un grupo de K-Pop en esta lista Hermanos, no sé, qué emoción Porque estas señoras siguen dando de que hablar Siguen siendo un icono para el K-Pop Mis Comadres de Generación de Niña Core Generation están en el número 37 colocados por Billboard Y pues muero en ganas ¿Qué no dice Billboard de esta señora? ¿Qué no dice Billboard? Reconoce todo el aporte y toda la influencia que dejó Generación de Niñas para el K-Pop actual De hecho, Billboard inicia el resumen de Girl Generation diciendo esto Antes de Blackpink y de Red Velvet estaba Girl Generation Que estableció el estándar para videos en Corea para grupos de chicas con coreografías impresionantes Así como la importancia de atuendos y accesorios llamativos Y es que si hay que nombrar a reina de los conceptos Generación de Niñas se lleva ese título, comadres ¡Denle su corona, mis hermanas! Mis hermanas tienen y experimentaron con todos los conceptos Desde marineras, desde maniquís, vendedoras en una tienda También doctoras, también fueron obreras, fueron paparazzi ¡Ay no! Mis hermanas lo fueron todo Mis comadres como la muñeca de Barbie hicieron todas las profesiones en sus conceptos para sus videos musicales Y de hecho, hermanas, si hay algo que reconocerle a Girl Generation Es que si ha sido un referente para los nuevos grupos femeninos dentro del K-Pop El video icónico que selecciona Billboard para este conteo es el video musical para G Creo que es un muy buen acierto para esta elección G es el video icónico con el que todo el mundo reconoce a Girl Generation Y de hecho, Billboard hace una referencia a que posiblemente el Maniquí Challenge Que se puso de moda hace como 4 años Pudo haber estado inspirado en G de Girl Generation No sé si ese fue un atrevimiento bastante grande por parte de mis comadres de Billboard Pero pues miren, se agradece, se agradece que hayan incluido a Girl Generation El video que recomienda Billboard para ver en YouTube de Girl Generation Es paparazzi, un tema de promoción que se utilizó en Japón Ustedes si no han visto paparazzi, hermanas, yo no sé que están esperando Cha, 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 cha Pasando a otro tema menos alegre comadres Resulta que el integrante Im Su Long fue remitido esta semana a la policía para ser interrogado Y para ser investigado ya de manera más formal comadres Recordarán que hace un par de semanas atrás les hice un video Donde les contaba que este integrante de 2IM Había sido involucrado en un accidente de auto Donde desafortunadamente una persona perdió la vida Porque la camioneta de este idol se estampó contra esta persona que iba cruzando la calle Y entonces pues la persona cuando la estaban trasladando al hospital más cercano Dejó de tener signos vitales En un inicio se había informado que este idol iba a ser investigado Que lo habían dejado que se fuera a su casa que estaba en libertad condicional O sea que tenía que ser llamado en cualquier minuto a la policía Porque apenas estaban llevando las primeras investigaciones Y se estaba armando básicamente el caso Pues ahora esta semana se informó a través de la policía Que la policía ya analizó las cámaras de seguridad La caja negra del auto Que le hicieron pruebas de velocidad al auto Para ver si hubo algún tipo de falla en el auto O si el iba conduciendo a exceso de velocidad Y debido a todos los resultados Más no se ha revelado nada en la investigación Pero debido a los resultados que arrojaron las investigaciones La policía tomó la decisión de remitir a la corte y a la policía el caso Y ahora pues Im Su Long será investigado de manera formal Actualmente el estatus que este idol tiene es de parcialmente responsable Porque lo que si se reveló al público Fueron las grabaciones de una cámara de seguridad Donde se ve el momento del accidente Hermanas nada más hay que estar al pendiente De lo que va a decir la policía en la resolución de esta situación Si es que este integrante de Tuayen va a ser culpado O como se va a desarrollar la investigación Creo que en este tipo de temas Es mejor omitir una opinión hermanas Porque no somos abogadas No conocemos de leyes No conocemos los reglamentos de tránsito de Corea Y tampoco estamos allá en Corea Y por respeto a la víctima Creo que hermanas mejor informar los datos Que nos da de manera oficial En los medios de comunicación allá de Corea O la policía de Corea Hermanas y pasando a otro tema Resulta que FNC Entertainment Pues está poniendo las pilas Porque está viendo que el agua le está llegando al cuello a la comadre Y es que miren yo si estoy muy enojada con esta agencia Por todo lo que está pasando con Mina Pero bueno Resulta que esta semana FNC Entertainment Anunció su nuevo proyecto Que se llama P1H The Start of the New World Que va a ser el proyecto Que va a anunciar el debut de su próximo grupo Que miren hermanas El proyecto es una película Es una película que van a transmitir Que ya se está grabando Y que va a tener como protagonista Al integrante, líder y vocalista De CM Blue Jon Jon Wa Él va a ser el protagonista Que esta película Aparentemente va a contar Todo el universo De este nuevo grupo Que está por debutar FNC Entertainment Según por lo que reveló la comadre Es la historia de varias dimensiones Que se juntan A través de los integrantes De este grupo Y cada uno de los integrantes Proviene de una dimensión diferente Y que tienen como objetivo Encontrar La estrella de la esperanza Que es la única Que puede salvar A la tierra del peligro En el que se encuentra Entonces cada uno De los integrantes Va a venir de una dimensión diferente Y va a tener un rol específico En esta historia Que va a ser el rol Que van a desempeñar Dentro de su agrupación Y que además Esta historia Marca el inicio De todo el universo De este nuevo grupo No sé O sea Me tiene muy intrigado Porque no hemos visto Que alguna agencia Estrene una película Para debutar A un grupo Lo cual se me hace Bastante interesante Se me hace algo novedoso Luego de que se reveló Esta información Allí en Corea Muchos internautas No dudaron en comparar Este proyecto Que está teniendo FNC Entertainment Con el proyecto reciente De Digital Entertainment Que es Island Que no son iguales Porque cada proyecto Es diferente Island Es un programa De competición Y este de FNC Entertainment Que se llama P1H The Star of the New World Ya está el grupo formado Lo único que van a utilizar Es la película Para presentar Al fandom Y a todo el público A cada uno De los integrantes Y para que nazca Todo el universo De este grupo Recordemos que últimamente La tendencia De los grupos De K-Pop Es que tengan Su propio universo Y que a través De las teorías Y de estos universos Puedan enganchar A los fans Y puedan pues Fidelizarlos Por otro lado También FNC Entertainment Además de anunciar Esta película Anunció que El primer álbum De este grupo Que va a tener El mismo nombre Que la película Ya está preparado Que cada una De las canciones Que incluye este álbum Está basada En toda la historia Está basada En la filosofía Y los conceptos Para crear La película Que van a estrenar La fecha de estreno Para esta película Es durante el mes de octubre Y también algo Que se reveló Bueno que reveló La agencia Es que buscan Combinar Dos de los aspectos Del entretenimiento Pareano Más importantes Que es el K-pop Y las películas Creando este nuevo Concepto Para los grupos Llamados K-movie Donde los integrantes De sus grupos Van a protagonizar Las historias De películas Algo muy raro Comadres No sé Estoy muy emocionado Porque además El teaser La imagen teaser De esta película Se ve bastante poderoso Se ve que es Como de ciencia ficción Ah por cierto El grupo es masculino Hermanas Creo que se volvió A decir eso Pero Ustedes aquí abajo En los comentarios Díganme si están emocionados Por esto Si están emocionados Por este lanzamiento De FNC Entertainment Y ya para terminar Las imágenes Díganme si están emocionados Que van a dar a conocer El nombre Y al resto De los integrantes Que van a formar Parte de este grupo Y pues nada Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción Comadres Recuerden que esto fue Chisme coreano Con mi Shiro de Shiro no Yume Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye